Como su nombre lo deja claro, esta es la oportunidad final que tendrán de llegar al próximo juicio portando un brazalete de salvación. Todos ustedes saben que este enfrentamiento de hoy será clave para su destino en la isla. De no conseguir la victoria, podría, guerreros, salirles muy caro. Espero que estén listos para ser mejores que sus rivales. Ricardo, ya tienes el brazalete de salvación. ¿Me puedes decir qué sientes? Pues más que nada tranquilidad. Creo que es comprar un poquito más de tiempo y es darse unos días más sin tener el pánico de a ver si me toca esta semana salir a mí. Creo que eso es lo que vale y lo que da la satisfacción. ¿Quién crees tú que hoy podría ser el ganador del segundo brazalete? Julio siempre gana todo. Este, yo creo que, bueno, pues, por lo que veo va a ser una prueba como la que tuvimos de salvación y fue aguantar en los piecitos. Quiero entender con tus palabras que Julio es el rival a vencer. Pues, yo creo que sí. Siempre. Los 15 kilos. ¡Suscríbete!